Dios te salve María, de Rocío Señora Luna, sol, noche y día, y pasora celestial Dios te salve María, como el pueblo te adora Y venite a vos, el mar, como tú, no hay otra igual Olé, 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 olé Olé, 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 olé A Rocío yo quiero volver, a cantar a la vida encontré Dios te salve María, tu goza de hermosura Eres tu madre mía, de pureza divina Olé, 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 olé A Rocío yo quiero volver, a cantar a la vida encontré con un olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé. A los hijos yo quiero volver a cantar a la vida en conté con un olé. Olé, 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 ol